Un nido de amor Darte amoroso, mil besos, mil Darte amoroso, mil besos, mil En mis amores no quiero agravios Y de tus labios libar la miel Quiero adorarte siempre vemente Quiero portarme contigo fiel Quiero portarme contigo fiel Ven bajo la sombra de mis amores Entre las flores te miraré En tu regazo bajo tu manto Dicho su encanto yo gozaré Dicho su encanto yo gozaré Ven a mis brazos prenda dorada La más amada de mi querer Ven que ya viene mujer del cielo La eterna dicha de amor y fe Música 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 Yo soy el marino y vengo Yo te enseñaré a viajar Yo soy el marino y vengo Yo te enseñaré a viajar Rodaré contigo el mundo Buscando felicidad Música En la mar En la mar En la mar En la mar hay pececillos De color plata y zafiros De color plata y zafiros Botaré Yo mis anzuelos Y el pescado es para ti Botaré Yo mis anzuelos Y el pescado es para ti Música Música Allá lejos hay un mundo De amor y felicidad Allá lejos hay un mundo De amor y felicidad Pero tú serás la reina Que en mi pecho gozarás Pero tú serás la reina Que en mi pecho gozarás Música Ya verás Ya verás Ya verás Mañana cuando yo muera No te has de acordar de mí Pero yo desde mi tumba Solo he de pensar en ti Pero yo desde mi tumba Solo he de pensar en ti Música 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 Música